Hoy os presentamos un bollito caliente de harina de arroz y proteína de sabor vainilla de la marca GMA. Empezamos poniendo dos dosificadores de proteína. Un dosificador de harina de arroz Ero Baby del Mercadona. Esta la venden donde están los productos para los bebés. Es 99% harina de arroz y sin azúcares ni gluten. Le vamos a poner un poquito de levadura y empezamos a mover bien. A continuación vamos a pasar a ponerle un poquito de agua y seguimos removiendo bien. ¿Veis qué textura queda? Así como cremosa, tipo papilla. Ahora vamos a echarle un poquito de clara y vamos a conseguir una masa más pastosa, más tipo chocolate a la taza, algo así, cremoso. Y pasamos a echarle frutos rojos congelados. Esto que vamos a conseguir es que los frutos se integren en toda la masa y al meterla en microondas va a quedar un bollito más bien cremoso. Un bollito que le queda como una especie de salsa de vainilla, que particularmente me encanta. Dos minutos a potencia máxima. Al microondas. Y ahora vamos a hacer la salsa con frutos rojos congelados, que metemos en microondas 30 segundos. Le vamos a poner un poquito de adulcorante líquido, removemos y ya tenemos una salsita casera y rápida. Y ahora veréis el bollito cómo queda. ¿Veis? Más que un bollito yo diría que es un pastelito cremoso, ¿no? Con ese saborcito a vainilla, mirad qué salsita le queda. Madre mía, esto está que se te salda las lágrimas. Mirad la textura que ha cogido, ¿veis? Lo que os digo, más un bollito cremoso, perfecto para un desayuno o un post-entreno. Y aquí tenéis la versión que ha sido con todos los mismos ingredientes, solo que le hemos echado menos agua y menos clara. Y entonces se queda más bollito, más bollito caliente, más pastelito. Y mirad cómo es la otra textura. Este es más panecillo de vainilla. Mirad qué textura, qué pasada, qué bueno. Los dos son buenos. Mismo producto, solo que menos agua y menos clara. Fijaos cómo queda aquí. No os olvidéis de comprar vuestra mejor proteína en gmashop.com, código COACH. No os olvidéis. No os olvidéis. No os olvidéis.